La adaptación del maíz morado, conocido como culli, a los lianos tropicales, es parte del trabajo que realiza el Instituto de Investigación El Vallecito, que depende de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El cultivo fue expuesto a los productores en las parcelas demostrativas de la Feria Vidas 2022. Los especialistas del Vallecito trabajan para encontrar una variedad que se adapte a las condiciones del clima tropical. El ingeniero Víctor Choque, investigador del área, nos da más detalles. Nosotros teóricamente decíamos que solamente se podía cultivar a partir de los 2.000 metros hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Pero la universidad, atendiendo las demandas que existen, estamos probando este tipo de maíces aquí en la llanura, que estamos a 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, este es el producto. Ustedes ven acá, este es el maíz. Obviamente que no es su clima ideal. Su clima ideal está, digamos, Mairana, Cordillera, etc. Tenemos un comportamiento mucho mejor que aquí en esas zonas indicadas. Choque informó que se encuentran en el cuarto ciclo de evaluación y faltan cinco o seis para tener una variedad que esté disponible para los productores de los valles y cordillera, donde existen suelos francos. En suelos, todo el maíz requiere un suelo franco, que tenga buena fertilidad, pero especialmente para esa zona. Pero quiero explicar lo siguiente. O sea, ¿por qué este tipo de productos tiene, digamos, demanda? La coloración negra que le da es la antocianina. Y la antocianina es un flavonoide que es el que hace que nuestro cuerpo no envejezca mucho. Es decir, es un antioxidante. Pero además, la antocianina que tiene este tipo de productos es que pueda prevenir todos los cánceres que se puedan manifestar en el extracto digestivo. Entonces, el mercado mundial está demandando mucho este tipo de productos, especialmente la concentración de antocianina. Y nosotros como universidad estamos trabajando para atender esta demanda que existe. Por otra parte, nos habló sobre los beneficios que tiene el maíz morado. Es decir, no solo se aprovecha el grano, sino también el marlo y las brácteas, o chalas. Además, la antocianina no solamente lo vamos a aprovechar del grano, sino también del marlo, porque ahí es donde está la mayor concentración. Y en varios casos, por ejemplo, se va a aprovechar, porque las brácteas, como conocemos las chalas, va a volver a colorear. Conforme va madurando, entonces también se puede sacar la antocianina de la chala. Entonces, si logramos liberar una nueva variedad de maíz morado, vamos a aprovechar del grano, vamos a aprovechar el marlo y también las brácteas, sacando la antocianina. Por eso es importante este tipo de iniciativas que tiene la universidad, de atender estas demandas que existen. Pero especialmente, probablemente no para producir en grandes extensiones, sí, pero para esos microclimas que tenemos en el departamento de Santa Cruz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.